Me llamo Francisco Velázquez Miguel Río, artesano de dulce tradicional de Toluca. Hago morelianas, natillas, amarantinas, moreliana, nevadas, chicloso, cajeta, que son los que fabrico yo aquí desde hace más de 60 años. Yo, Victoria Velázquez León, le ayudo yo a hacer el dulce. A ver, entre los dos lo hacemos aquí en la casa. Este dulce empezó por un hermano que ya en paz descanse, que se llamaba Jesús Velázquez, que él fue el que aprendió con un señor, Rafael, que ya también se murió, que vivía aquí en la colonia Sánchez. Ahí llega la leche, se consume hasta que se hace una cajeta. Por todo, depende de lo que vaya yo a hacer, porque cada producto tiene su tiempo. Porque ya sea que lo necesite más flojito o más aguado, por todo, depende del producto que yo vaya a hacer. Yo soy de todas las innovaciones, ustedes ven, todas son mías, todas yo las he hecho, las he inventado, tanto la de la cajeta, las natillas, las amarantinas, las nevadas, este, chicloso que hago, también. Y bueno, esto se apresa por hacer muchas, porque tiene un margen de expansión del mercado muy amplio. Y entonces, donde yo entro a darlo a conocer al público, pero yo lo he enriquecido con las semillas, todos los frutos secos, puedo meter también frutas, las secas, también las puedo trabajar. Pero puedo meter tanto el piñón, la almenda, el dátil, hacer otra clase de dulces, pero la gente luego no paga. Por ejemplo, el piñón, imagínense si está a 600 o 500 pesos el kilo, un dulce y lo quieren a 10 pesos, o 5. No, 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 no se, no alcanza el precio para darles así de barato. De aquí del país se han salido a varias partes. De aquí han salido a Venezuela, se han ido a Francia, se han ido a Estados Unidos. Pues aquí todo el año en casar, allí en Urahu y Toyocan. Allí es donde todo el año está ahí en la tienda. Y en eventos donde me invitan, y aquí en la casa, son los pedidos que sepa yo que ya se los hago y vienen por ellos. Estaba lleno aquí de los autobuses, entonces era el rol aquí en el centro. Y se comenzaron a llamar así, pasaba mucha gente para Morelia o Estaco, pero ya. No, 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 de aquí todavía no creemos nada de eso. Pero comenzamos así, Morelia, Morelia, y se comenzaron a cargar. Y se hizo muy famosa por el nombre. Entonces, a ver, ¿por qué se hace Morelia? Si allá no hay, y si no sigue habiendo. Allá no hay, aquí es donde nació. Y yo he tratado de cambiarle el nombre ya. Pero la gente no sé por qué. Uno sí lo aceptan bien. Que se digan toluqueños, toluqueños, toluqueños. Porque es un nombre verdadero. Porque es hecho aquí en Toluca, no es hecho en Morelia. Que están riquísimos sus dulces, están ricos. Eso sí. Sobre todo porque es un alimento que no lleva tantos compuestos químicos. Yo trato de darles vida, alimentación que les nutra.